El viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el jefe del Estado Mayor General de Cuerpo de Ejército, Roberto Legrazo Tolongo, dirige en el terreno las unidades de las FARC que participan en las acciones de recuperación en Guantánamo tras el paso de Oscar. Desde que en el meteoro abandonó el territorio nacional, jefes, oficiales, soldados y trabajadores civiles han estado en las zonas afectadas. Evacuación de personas, desobstrucción de vías, rescate de ciudadanos, limpieza y poda de árboles destacan entre las labores que han asumido esas fuerzas. Con la premisa de que las FARC son el pueblo uniformado, los recursos de la institución han sido colocados en función de restablecer los territorios azotados por el fenómeno meteorológico. Ratifican que permanecerán en los municipios guantanameros hasta que sea necesario. Hombres y máquinas laboran en una obra que apremia pero debe hacerse con calidad. Se trata en el menor tiempo posible de dejar establecida una vía alternativa que enlace a los municipios guantanameros de San Antonio del Sur y Mía, Baracoa y Maicí. Para ello se cuenta con el accionar de varios factores. Desde el día de ayer se trabajan fuerzas conjuntas del Ministerio de la Construcción y del Ministerio de la Fuerza Amada con el objetivo de dar paso a las cabeceras municipales de Maicí y de Baracoa. En la primera etapa estos pasos permitirán la introducción de nuevas fuerzas de la construcción y carros de alto porte que puedan entrar alimentos y atención a la población en los primeros días. Posteriormente tendrá una segunda etapa que sería el restablecimiento ya de las obras de fábrica y los puentes que están destruidos. Ahora en estos momentos hay brigadas del Ministerio de la Construcción de La Astuna, Holguín y Guantánamo y de dos empresas conductoras militares. Hasta el lugar llegó el viceministro de la Fuerza Armada Revolucionaria y jefe de su Estado Mayor General, el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrazo Tolungo, quien emitió indicaciones precisas a los ejecutores a fin de aprovechar tiempo y recursos para dar por hecho con precisión la misión a ellos encomendadas. Al cierre de este reporte llegaba al territorio un contingente procedente de varios mandos del Ejército Oriental para incorporarse a la recuperación de San Antonio del Sur. Mejías Osorio, Canal Cubano de Noticias.